Ante la insistencia del secretario de Educación de Valledupar, Iván Bolaños, de enviar a los alumnos a la alternancia, el expresidente de FECODE, Carlos Rivas, lo responsabilizó de cualquier caso que se presente de COVID-19 en las instituciones educativas. Un cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras del Departamento del Cesar, y en particular con los compañeros maestros, con la comunidad educativa y con los estudiantes del municipio de Valledupar. Queremos expresar nuestro reconocimiento al trabajo que viene haciendo el Ministerio Público a través de la personería, donde ha señalado que no están las condiciones dadas para poder regresar, que el gobierno no ha cumplido con los requisitos mínimos ni con los requisitos científicos. Por lo tanto, lo que está haciendo el secretario de Educación de este municipio es negar lo que está haciendo de manera oportuna y del mensaje que está enviando de defender la vida el señor personero. Por eso, respaldamos la posición de la personería. Llamamos a los maestros de este importante municipio a decirle a los padres de familia que mientras no estén dadas las condiciones, es una irresponsabilidad y que no la vamos a asumir nosotros, que la asuma el gobierno de carácter municipal. Pero además queremos decirle al señor secretario de Educación que no puede desconocer la comunidad educativa, que no puede desconocer la comunidad científica, que le pida a la Secretaría de Salud que espían un certificado de viabilidad demostrando que las condiciones están dadas. Es un acto de irresponsabilidad del secretario de Educación que quiere amedrentar y quiere que vuelvan los niños y niñas a la institución educativa, lo que se convertiría desde luego en un fracaso y posiblemente con problemas en la vida. Un abrazo para todos y todas. Asimismo, el personero municipal Silvio Cuello anunció una veduría para hacerle un seguimiento a los protocolos de bioseguridad.